Música Aquí es buena la calidad de agua por la zona. Tiene buen grado. Por eso aquí sale bueno el alcohol y todo. Aquí hay rosa pastilla, moscatel de Alejandría y moscatel de Auxo, la que más hay. La otra, Perú y Jimena, hay muy poca. Esta es rosa, esta es moscatel de Alejandría. Esta tiene menos guía. El 15 de marzo cosechamos esta uva. Esto empezó a trabajar como en el 87, más o menos. Primero se trabajó en vino dulce y después empezó el caballero a trabajar en pisco. Aquí viene puro caldo con el hoyejo y la pepa. Esto dura como tres días, más o menos, fermentando acá. De allá, donde le expliqué recién de la fermentación, de allá viene este vino que está guardado acá. Aquí le estaba conversando yo. Ve, este es el vino que lo tenemos para estilar. Aquí está cuatro meses guardado este vino. Y de aquí pasa a los alambiques, a donde lo vamos a mostrar después yo. Una vez que hierve este, empieza a pasar el vapor por las cañerías de arriba. ¿Ya? Y aquí, en esta parte, se condensa aquí. Es que aquí cuando lo saca de los alambiques es como aguardiente. Pero después hay que rebajarlo y ahí queda como pisco. El col viene directo guardado del alambique. Y ahí, entre más tiempo está, mejor calidad. Se va envejeciendo, va tomando el gusto de la madera, lo que es el roble que está en roble guardado. Miren. Es el color que toma con la madera. El pisco se arraja con agua estilada. Si yo lo quiero rebajar, este pisco, miren, yo tengo 350, lo voy a aplicar 450 o menos, y ahí yo le aplico agua. ¿Ya? Y le va a quedar de menos grado, miren. Ahí le quedó un pisco de 40 grados. Con el agua que yo le apliqué. Aquí nosotros solo envasamos, ¿ya? Acá le ponemos la tapa, la tapa así, no va a ver. ¿Ya? Y esta pequeñita hace la sella. Ahí le queda sellada la botella. Se le coloca la gomita acá nueva. Y ahí está terminada ya. Después ya sería encajarla, limpiarla y encajarla. Después en el hotel que se le rompió,